El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Y en los deportes, Cortuloa buscará los tres puntos en su encuentro cesado con una autónoma en el Estadio Metropolitano. Deportistas de Hacquido obtuvieron varias medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Departamentales. ¡Qué bien por nuestros deportistas en los Juegos Departamentales! Pero no todo es color de rosa. Nos vemos en la campana. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los antisociales le quitaron la vida a un hombre de aproximadamente 27 años de edad. La víctima está sin identificar. Siendo las 10 y 5 de la noche de este jueves en el barrio Villanueva, al interior de una vulcanizadora del sector, fue asesinado un hombre de aproximadamente 27 años de edad. Allí en el barrio Villanueva, una persona que ingresó a un montallantas, estaba esperando que atendieran allí un servicio para despinchar su motocicleta, fue abordado por otra persona que estaba caminando, lo abordó, le propinó varios impactos con arma de fuego y producto de estas lesiones, infortunadamente perdió la vida en ese sitio. La víctima estaba indocumentado. Era de 1,70 de estatura, tez blanca, cabello corto, con textura mediana y tenía un tatuaje en el brazo izquierdo. Vestía con un jean, camiseta verde, zapatillas de color azul y amarillo y en su cuerpo presenta varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Hasta el momento no tenemos identificada a la persona, estaba totalmente indocumentada y pues no hemos tenido información sobre su familia o sobre sus datos personales como tal. Las autoridades pertinentes trabajan en ese caso para lograr establecer los móviles de este hecho. Un hombre de 66 años de edad se quitó la vida en el barrio Marandúa. Se desconocen las causas. En la tarde de este jueves, hacia las 6 y 40 en el barrio Marandúa, más exactamente en la carrera 11A con 25A, fue hallado José Ramón Murillo Rincón, en la parte trasera de su vivienda, colgado con un cable de parabólica a la altura del cuello y que estaba pegado a un tubo metálico. Se están adelantando pues también investigaciones. Todo indica que fue un suicidio porque tenía algunos problemas económicos, según informaciones que se han recibido. Se estableció que el señor José Ramón Murillo Rincón tenía 66 años de edad. Se conoció que era oriundo de Salamina, Caldas y pensionado a la Secretaría de Obras Públicas de la ciudad. Solo daños materiales fue el saldo de la detonación de un artefacto explosivo en el barrio San Pedro Claver. En la madrugada de este viernes, en la vía pública del barrio San Pedro Claver, fue detonado un artefacto explosivo tipo granada. Sobre las 2 y 30 de la madrugada aproximadamente llegó una llamada donde se alertaba sobre la explosión de un artefacto explosivo ahí por la calle 25 con Carrera Octava, en el sector del barrio San Pedro Claver. Efectivamente llegó la unidad allí de la patrulla del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, se verificó y efectivamente pues allí había detonado este artefacto. Se hizo la presencia con policía judicial, GAULA y demás para empezar la investigación y tratar de identificar las posibles causas y los móviles que ocasionaron esta explosión en este sitio. Esto ocurrió en la calle 25 con Octava, dejando solo daños en las fachadas de por lo menos cuatro viviendas. No, pues estábamos exactamente más o menos dos y una de la mañana, escuchamos un estando muy fuerte y salimos a mirar, cuando nos dimos cuenta pues de que ya vi con la policía de que había sido una granada que había explotado, afectando los vidrios de los vecinos y mi camioneta. En ese momento estamos durmiendo y ahí mismo nos vamos y no me dijo yo, yo era ahí mismo delante, él pensó que era la pipa y yo pensé que era la otra pieza, que se había dejado en la urgencia del ajo y ahí mismo me senté de una y salimos cuando vimos el gentío para acá, entonces salimos y era la policía y todo, y ahí ya nos volvimos a encerrar. Aún se desconocen los motivos del hecho y contra quién iba dirigido ese atentado. Durante la reunión realizada el jueves anterior en la ciudad de Cali, los representantes del Hospital Tomás Uribe Uribe hablaron con el gerente de Infivalle para un préstamo de mil millones de pesos que servirán para solventar el pago de especialistas y anestesiólogos en la entidad. La reunión fue sostenida por los representantes del Hospital Tomás Uribe, el secretario de Salud del Valle y el gerente de Infivalle, durante la que se hablaron de varios temas buscando una solución a la crisis de la salud. La junta directiva del hospital tuvimos toda la disposición para aprobar algunos cambios, sobre todo en el presupuesto, para que hubiera un respaldo económico o financiero del hospital y para que algunos rubros que no se han invertido todavía se trasladen para pagar a los trabajadores en alguna parte, por lo menos una parte de lo que sea deuda. Para los representantes de la entidad de salud tulueña, en parte la reunión arrojó un balance positivo porque permitió concluir el tema de un préstamo que se solicitará ante Infivalle para solventar el pago al personal médico. Se está pedaleando el préstamo de mil millones de pesos que en Junta Airetía se aprobaron el 15 de agosto, que estaba enmochilado por cuestiones de unos documentos que no habían llegado. Afortunadamente logramos reunirnos con el prejefe, el gerente de Infivalle, él manifestó que el próximo lunes, perdón, el martes se reúne la Junta Airetía de Infivalle para darle su aprobación al préstamo. El préstamo es por mil millones de pesos para ayudar a pagarle a anestesiólogos, a médicos especialistas. Las deudas de las EPS volvieron a ser tema de conversación, por lo cual el secretario de Salud se comprometió en ayudar a los trabajadores del Hospital Tomás Uribe en esta problemática. El doctor Fernando Guterres nos entregó a todos los miembros de Junta una circular de la Secretaría, perdón, de la Superintendencia de Salud, en donde nos dicen que van a empezar a sancionar a las EPS y que tienen que presentar las cuentas hasta sin auditar. Nosotros esperamos de que esto sea, obviamente, una ayuda, un auxilio, una salida a esta crisis. Hay un respaldo en cuanto a las deudas que tienen las EPS con la institución y hay unos dineros alrededor de 570 millones de pesos que deben estar entrando en la fecha a la institución. Eso empieza a medio cuadrar las balanzas al interior del hospital, pero realmente la situación es muy difícil porque las deudas son muy grandes. A pesar de los acuerdos, el personal médico continuará en cese de actividades de manera indefinida. Con diferentes actividades académicas, la Unidad Central del Valle, UCEBA, celebrará la octava Semana de los Derechos Humanos, que para este año tiene como lema, sin reconciliación no hay paz. Del 14 al 19 de septiembre, la UCEBA estará llevando a cabo diferentes actividades académicas donde se abordarán tres temáticas, proceso de paz, posacuerdo y reconciliación en el marco de la Semana de los Derechos Humanos, que se realiza en la institución por octavo año consecutivo. Este año se ha decidido que el tema básico sea la reconciliación, pues tiene una base importante que es en que estamos a puertas de la firma de un proceso de paz entre el principal grupo insurgente de Colombia y el gobierno, las FARC por un lado y por otro lado el gobierno de Santos en la mesa de La Habana. Esta semana contará con una variada programación por medio de la cual se busca generar propuestas de reconciliación, entendiendo que es indispensable para la construcción de la paz. Una serie de conferencias, también se van a presentar películas, se van a presentar mesas de reflexión, se van a hacer mesas de reflexión sobre diversos tópicos con invitados muy importantes y esperamos que la ciudadanía y sobre todo quienes aspiran a los cargos públicos, que además va a ser un foro con los candidatos que esperamos vengan, para que precisamente nos cuenten ellos qué opinan sobre el tema de reconciliarse. Era una campaña que está aquí también bastante álgida y bastante, digamos, difícil por todos los participantes. La entrada a los eventos es libre y la invitación está abierta para estudiantes, egresados, docentes y comunidad en general. Y esperen después de comerciales aquí en CNS Noticias, la visita de la candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, al municipio de Tuluá. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. La candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, de visita a Tuluá, dijo que en su gobierno hará valer el derecho fundamental a la salud de los Vallecaucanos. La candidata se refirió a las propuestas para mejorar la atención en salud en el departamento, gestión de recursos para mejorar la atención de urgencias y asegurar los pagos de las EPS a los hospitales públicos de la región, entre otras. Vine a expresar, a poder, a trabajar, darles a conocer el trabajo que vamos a hacer en salud, que es donde vamos a hacer un sistema único de salud, donde la gente tenga mucho más cercano, donde tienen que atenderlo, donde haya continuidad en el servicio y que además sea resolutivo ese servicio, que la gente pueda decir, me solucionaron mi problema de salud. Para eso nosotros tenemos que hacer una red integrada de servicios, pero como tenemos dificultades económicas en la red de salud, sobre todo en los hospitales nivel 2 y 3, entre ellos el Tomás Uribe, yo me quiero comprometer a salvar financieramente esos hospitales. Para eso lo vamos a hacer de dos maneras. Uno, poniendo la vigilancia y control para que los hospitales, para que las EPS le paguen a tiempo lo que le deben a los hospitales públicos. Pero también que haya buenas gerencias y también haciéndole seguimiento para que esas gerencias realmente trabajen eficientemente, eficazmente, le podamos dar rentabilidad social a esos hospitales, que es básicamente atender la comunidad con eficiencia, atender la comunidad con calidad y oportunidad. La médica también se refirió al bilingüismo, la educación, generación de empleo, la implementación de las estrategias para la seguridad en el municipio. Vamos a trabajar por la seguridad, no solamente fortaleciendo a la policía, a las cámaras, los CAIS, sino también haciendo escuelas de iniciación deportiva y culturales para que nuestros jóvenes estén utilizando su tiempo libre sanamente y no los arredatemos de la delincuencia. Dilian Francisca Toro hizo un recorrido por las principales calles del centro de Tuluá, donde contó con el apoyo de simpatizantes y seguidores de su campaña y la de línea segura. Una vez finalizó la rueda de prensa, Dilian Francisca Toro atendió a un pastor cristiano, quien le preguntó por su transparencia a propósito de las investigaciones en su contra. La candidata dijo que cree en la justicia, especialmente en la divina. Dentro de la agenda de la candidata se encontraba el diálogo con un pastor de la ciudad, quien aprovechó para hacerle algunas preguntas y, por supuesto, para orar por ella. ¿Usted permite que llore por usted? Claro, por supuesto. Yo soy muy creyente y tengo una fortaleza grande espiritual. Padre Dios, yo te pido hoy, Señor, que tú desciendas con tu gloria maravillosa y que tú en el corazón de esta mujer, Señor, coloques tus principios, tu verdad eterna, y que ella pueda servirte, honrarte a ti primeramente, a la comunidad que es el prójimo y, por último, a sí misma, Señor. Yo hoy la bendigo, Señor, y si tú tienes en tu voluntad perfecta entregarle la gobernación, es una decisión tuya que nosotros, como vallacaucano, aceptamos. Porque toda autoridad puesta en la tierra, primero es puesta por ti o en el cielo. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo le pregunté acerca del cuestionamiento moral de sus conductas, sus negociaciones y lo que había hecho en su carrera pública. Ella expresa que ella ha sido transparente, que ella acata la justicia de los hombres y que ella lo que tiene que ofrecer es sus programas, sus planteamientos y que la justicia de los hombres se encargue de aquellas cosas que van en contra del detrimento de su imagen pública. Y usted oró por ella. Y yo oré por ella, bendiciéndola y pidiéndole a Dios que si en la soberanía de Dios está que ella sea la gobernadora, ella lo honre a él primeramente, sirva a la comunidad que es el prójimo y por último sean sus intereses personales. La candidata le dijo al líder religioso que ha sido transparente en sus acciones y que cree en Dios y en la justicia. Eso me parece muy importante. Primero porque yo, una de las cosas que me fortaleció mucho en mis momentos difíciles fue el fortalecimiento espiritual, el de poder haber entendido que la fe en Dios es fundamental para uno poder discernir y poder trabajar. Y tres cosas aprendí, que para poder uno avanzar, para uno poder ascender, necesita paciencia, perseverancia y humildad. Y eso lo aprendí precisamente en esas dificultades y eso ha sido mi gran fortaleza. Así que yo creo en Dios y creo en la justicia. Así con la bendición de Dios, Lilian espera que Tuluá y el Valle del Cauca le den la oportunidad de ser la próxima gobernadora. La candidata a la alcaldía de Tuluá, Lina María Segura, quien acompañó a Lilian Francisca Toro en su recorrido, se refirió a las próximas actividades de la campaña para este fin de semana. Lina Segura se mostró complacida con la presencia de Lilian Francisca Toro en Tuluá. No significa muchísimo ya que juntas vamos a trabajar por el Valle del Cauca y por el municipio de Tuluá. Programas de gobierno muy articulados que se ajustan a esas verdaderas necesidades acá de los tulueños. Hoy queremos con la autora Lilian Francisca aprovechar trabajar en alianza con la gobernación del Valle del Cauca para poder sacar el desarrollo adelante de esta ciudad como lo es Tuluá. La candidata por el partido de la UL celebrará amor y amistad y el Día de los Adultos Mayores con la comunidad campesina. Este fin de semana vamos a tener la celebración del amor y la amistad con toda mi comunidad campesina. Yo tengo una gran sensibilidad por la gente del campo. Vamos a hacer dos celebraciones. Vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad en la zona rural y en el corregimiento de la moral. Ya estamos invitando este domingo 13 de septiembre a las 10 de la mañana. Y el domingo y el sábado 19 de septiembre tendremos la celebración del amor y la amistad en la zona urbana. Entonces son dos celebraciones muy especiales con todo el cariño, con todo el amor del mundo de Lilian Alcaldesa Segura. Dijo que pese a la guerra sucia de otra campaña en su contra, continúa trabajando y mirando hacia adelante. Yo sigo trabajando cada vez pidiendo la medida de fortaleza. Este no es un tema fácil para uno de mujer. Las mujeres tenemos esa doble obligación que es la casa, que es los compromisos de la casa, del hogar, pero también sin descuidar todo el tema de la campaña. Cuando uno adquiere una responsabilidad, pues que hay que cumplirla y hay que mostrar los resultados. Pero así es invitar a las campañas a que no se dediquen al desprestigio del buen nombre de las personas, que se dediquen más bien a trabajar. Yo considero que estas propuestas son las que hoy están esperando los ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Están necesitando soluciones para la comunidad. Seguimos trabajando con toda la fe en mi Dios todopoderoso de que vamos a lograr ese gran triunfo el próximo 25 de octubre. La candidata acompaña en su recorrido al aspirante a la gobernación, Dilian Francisca Toro. Pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a toda la información deportiva aquí en CNC Noticias. Cortuloa visita a la autónoma este sábado a las 6 de la tarde. El compromiso será en el Estadio Metropolitano de Techo a disputarse la fecha número 12 de la Liga Águila. Pasaron 31 días para que Cortuloa volviera a ganar un compromiso en la Liga Águila. Fue precisamente con un grande 3-1 con Medellín en la décima fecha, el 9 de septiembre del presente año. La escuadra que orienta de La Pava se mantiene dentro de los 8 de la Liga Águila, con 18 unidades, con un saldo de 5 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas en el presente torneo. A diferencia del primer semestre, disputada las 11 fechas de lo que va al torneo, sumó 11 unidades, muy distinto el buen desempeño que hoy tiene el equipo, como la revelación de la Liga junto con la Alianza Petrolera y que enruta a los suleños a estar en la pelea de fin de año. Nosotros vamos con la idea de ir a ganar. Por lo menos mínimo, como te dije, lo de Cúcuta, mantener la diferencia. Y creo que el equipo está en la condición, está en el trabajo a punto para poderlo hacer. Respetando lógicamente un autónoma que ha demostrado que juega bien, de hecho lo conozco porque el año pasado lo tuve. Un equipo que siempre ha jugado bien al fútbol, le ha faltado esa apuntada final. La definición, un equipo que es alegre, rápido, que siempre trata de tratar bien el balón. Entonces nosotros hacer lo nuestro. Igual yo creo que hay una diferencia que se ha ido sacando y cada vez son mucho menos las fechas. Y si no se ha reaccionado desde unas fechas atrás, pues lógicamente que nosotros ya dejamos una pelea atrás con Cúcuta y un autónoma. Ya el mismo Jaguares, Chicó, o sea, yo creo que el equipo ha hecho unos méritos muy grandes para estar donde está. En la zona del descenso, el Cortulua suma 108 puntos a 15 unidades del equipo que dirige Giovanni Hernández. Por eso se dice que es un partido de seis puntos. Y continuando con la información del equipo corazón, con dos ausentes en su nómina titular, el Cortulua viaja hoy a la ciudad de Barranquilla para disputar mañana el compromiso 6 de la tarde y así conseguir un buen resultado en plazas ajenas. Muy posiblemente la nómina que utilizaría sería Pablo Mina en el arco, la zona defensiva con Johnny Fernando Inestrosa junto con el turueño Jonathan Muñoz y Andrés Quejada. También lo estaría acompañando Edwin Velasco para completar la zona defensiva. En cuanto a los volantes estarían Juan Camilo Roa y Juan David Campo. Más adelante Cristian Borja, Miguel Medina, John Varela y adelante el goleador Carlos Ibargüen. El onceno corazón tendría dos ausencias. Primero, Jaime Córdoba con una distensión en su pierna que le da para una semana más. Y Juan Carlos Mosquera, el caguero central, que tuvo una contusión en el nulo de su pierna derecha. Uno de los titulares para este compromiso sería el zarzaleño Johnny Fernando Inestrosa, que ha estado casi el 90% del equipo corazón. La verdad que por ahí se ha visto partidos de este equipo. Lamentablemente por ahí la tabla dice otra cosa, pero es un equipo que juega bien al fútbol, un equipo que tiene buenos jugadores, van a estar en casa con su gente. Entonces nosotros tratar de corregir lo que vivimos ahorita en casa y seguir siendo fuertes. Yo creo que la mentalidad, la fortaleza, el creer en cada uno de nuestros compañeros, en nuestro equipo, yo creo que viene siendo muy importante. Y bueno, esperamos con ayuda de Dios poder ir a hacer un buen trabajo en lo individual y en lo coletivo. Hay mucha satisfacción por parte de los jugadores y de los fanáticos del equipo Revelación de la Liga Águila. Otro de los jugadores más regulares ha sido John Varela. Santa Fe le cobró una pelota quieta, pero que el autónomo demostró lo que sabe y lo que viene haciendo. Pero de todas formas nosotros sabemos que tenemos un gran equipo. Esperar que dice el provee Jaime para ir a proponer allá a Barranquilla, sabiendo que es un gran rival con una ofensiva rápida. Es inédito el compromiso entre el Cortuloa y el Autónoma, que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el sábado a las 6 de la tarde y con la idea por parte del Onceno Corazón de mantener o superar la diferencia en la zona del descenso. Después de enfrentar al Autónoma, el Cortuloa recibirá a los dos equipos grandes en el Estadio 12 de Octubre. Primero será el próximo 20 de septiembre enfrentando al Atlético Nacional y posteriormente el Clásico Vallecocano, pero esta vez en el 12 de octubre al Deportivo Cali por la fecha número 12 y 13 de la Liga Águila. Después del próximo sábado, cuando Domicilio enfrenta al Autónoma a las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, posteriormente viene otro grande, el Atlético Nacional el 20 de septiembre y el Clásico con el Deportivo Cali, pero esta vez en el 12 de octubre, el próximo 27 del presente año. Se viene Cali, se viene Nacional, son equipos que son llamados a ser candidatos al campeonato, a ganarlo, pero bueno, tenemos que seguir con la misma humildad y la misma idea, tener también los pies en la tierra, porque es que esto del fútbol tuvimos cuatro partidos sin meterle, entonces de pronto hace uno tres, cinco a pasto, o sea el fútbol hoy día tiene todas esas enseñanzas, uno tiene que estar preparado para lo que se presente. Por eso la consigna del cuerpo técnico es ir a ganar a domicilio, sabiendo que el Cor Tuluá en plazas ajenas saca muy buenos réditos. Y ahorita vamos a hablar de los Juegos Deportivos Departamentales que se están realizando en la Ciudad de Las Palmas. Precisamente obtuvo un buen balance la selección Tuluá en la disciplina de Jaquido, donde obtuvieron varias medallas en estas justas. Tres medallas de oro, siete de plata y cinco bronce fueron los logros alcanzados por los deportistas de Jaquido en las justas de Palmira. Bueno, muy contentos por los resultados obtenidos, ya que aquí se ve reflejado el trabajo de muchos meses, días de entrenamiento, horas que esos jóvenes dedicaron para obtener estos resultados. Muy contentos, esperábamos estar con más medallas de oro, pero la verdad el nivel estuvo muy reñido y estuvo muy bien. Tanto hombres como mujeres obtuvieron buenos resultados en las modalidades de combate y defensa personal, como es el caso de María Luisa Ortiz Naranjo y Esteban Castro Castro. La medalla, la primera fue en defensa personal, tuve la medalla de plata, en la segunda modalidad fue la modalidad de combate, tuve la medalla de oro, fue una experiencia muy chévere, con trincantes muy bien preparadas. Gracias a Dios, logré muy buena representación de Tuluá, oro en combate y plata en defensa personal. A Juan Esteban Guarama Piñuela, un esguince en el tobillo no le fue impedimento para continuar en las justas departamentales y así obtener una preseda plateada. Un día antes de la competencia, pues estábamos entrenando y pues me esguince el tobillo y pues me hicieron de todo para que un día, el día de la competencia pudiera competir y salir allá y dar lo mejor. Esos deportistas seguirán trabajando para continuar en competencias y traer buenos logros para Tuluá. El voleibol femenino tuluño llegó al corazón del valle y siendo un excelente trabajo precisamente en la ciudad de Palmira en estos Juegos Deportivos Departamentales en su versión número 20. El monitor de voleibol femenino entregó su balance sobre la actuación de sus pupilas en los Juegos Departamentales. Yo no puedo decir que positivo, aunque mucha gente lo dice. Desafortunadamente perdí en la semifinal con Cali, con Buenaventura y entonces eso nos llevó a que no estuviéramos en el podio como siempre. Oscar Marino García resaltó el buen rendimiento y elegancia con que jugaron las voleibolistas zulueñas, pero esperaba un resultado diferente ya que según el monitor les faltó fogueo. Mientras nosotros no fogueemos como foguea Andalucía, como foguean Buenaventura y los demás equipos, nosotros no vamos a tener cómo acercarnos a ellos porque esto es de inversión y esto es de sacar las jugadoras para que tengan concentración. No de jugar aquí porque aquí juega uno como si estuviera en casa y de pronto uno analiza muchas cosas que ve cuando ya uno llega a la competencia. Entonces yo sí pediría que hay que ponernos la manito en el corazón y darle fogueos a los deportes o a las disciplinas de Tuluá porque si no nos van a tener ventaja en muchas disciplinas. El monitor manifiesta que las niñas deportistas hicieron su mayor esfuerzo y que estaban preparadas para afrontar cualquiera fuera el resultado en los Juegos Departamentales. En este deporte y en la vida se gana y se pierde y uno tiene que aprender a asimilar de que no todas las veces ganamos. Es normal que a ellas les dé duro, pero yo las he preparado para ganar y para perder. Yo las estoy formando es para la vida, no para ganar de pronto un partido o un evento. Desde ya comenzarán su preparación para las próximas justas departamentales. Y hasta aquí toda la información deportiva en CNC Noticias. Vamos a una pausa y feliz fin de semana. Como se tenía previsto en la UCEBA, se llevó a cabo la protección de la película colombiana La Tierra y la Sombra y se realizó un conversatorio con el director de esta cinta ganadora en el Festival de Canis. Es la primera vez que podemos compartir la película Cantulua. No es fácil que las películas colombianas lleguen acá porque para los exigidores no es un negocio y no hay como mucho interés, entonces hay que aprovechar con esta oportunidad que nos brindó la universidad y pues para mí es una proyección muy especial porque tengo muchos lazos con esta ciudad. Después de cinco semanas en las principales carteleras del país, La Tierra y la Sombra llegó hasta el Centro Cultural de la UCEBA para que todos los asistentes pudieran observar esta buena cinta colombiana que deja un mensaje muy especial. Es una película que habla de lo difícil que es mantener los lazos con los seres que amamos. También habla del valor de la tierra, del arraigo y rescata el sentimiento eróbico de la gente del campo con su valor, su lucha y su resistencia. Luego de la proyección de la película, los asistentes pudieron conocer por parte de su director por medio de un conversatorio sobre el trabajo realizado por años para filmar la película y cómo ésta llegó a ser ganadora en el Festival de Canis. Fueron casi ocho años de trabajo y cuando estaba en proyecto ganó muchos premios a nivel nacional e internacional como que mucha gente estaba esperando que esta película saliera y pues bueno, se dio la oportunidad de hacer la Premier Mundial en Canis. Quedó seleccionada entre más de 1.200 películas y pues ganó cuatro premios en este que es el Festival de Cine más importante del mundo. Después del paso por Tuluá, este director caleño viajará la próxima semana a España a participar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián esperando traerse para Colombia y el Valle del Cauca un nuevo premio. En el Centro Cultural Nelson Llanos Vargas, ubicado en la Transversal 12, Luzmeri Mercado dicta el taller de dibujo y pintura a los menores de edad con el fin de desarrollar la creatividad e imaginación de estos niños y niñas. Ven varias técnicas, dibujo, las bases en el dibujo, técnicas lápices de colores, también vinilos, témperas, tintas, acrílico y desarrollar la creatividad en cada niño en todas las edades. Gerardo Espino inició desde muy pequeño en ese taller y ya lleva 12 años realizando esta práctica y aún continúa realizando lo que más le gusta que es el dibujo y la pintura. La empresa inicia desde lo básico, la teoría, después se va dando, va en escala, se da primero lo básico, después se van abarcando temas más concisos, pasando por los lápices de colores, témperas, acuarelas, sombreados, así hasta llegar al punto de figura humana y lo que es ya lo más avanzado. Hasta ahí no he llegado, pues lamentablemente. La razón por la que me gusta dibujar es porque desde pequeño siempre he tenido una afinidad por estar con un cuaderno y un lápiz, entonces ha sido como parte vital a lo largo de mi desarrollo. Siempre que trazo una línea se me va dando la siguiente y a la final tengo un producto que ni yo mismo me imaginaba, entonces pues siempre es una sorpresa y un privilegio poder dibujar. Ha sido mi hobby desde pequeño. Con un grupo de 15 personas, este taller se dicta los días jueves en la mañana y con menores entre los 5 y 14 años. Hasta el 27 de septiembre estará abierta a todo público en la Casa de la Cultura Enrique Uribe White la exposición del artista Omar Rayo, Fósil del Fuego. Esta exposición hace parte de una serie de exposiciones que se van a realizar en la Casa de la Cultura Enrique Uribe White, en su nueva sala de exposiciones que fue adecuada en el marco de la remodelación, reestructuración que se hizo de este espacio. El objetivo de esa exposición es fortalecer la gestión cultural en la Villa de Céspedes. Sí, es la primera exposición, es una exposición que se llama Fósil de Fuego. Como ustedes pueden observar, todas estas obras del maestro Rayo pues tienen mucho que ver con nuestros ancestros de la manera como él lo expresa. Las personas amantes del arte pueden ingresar a ver estas obras totalmente gratis. Se tienen programadas varias exposiciones con artistas tulueños. Aquí tenemos programada también una exposición de pintores tulueños pero en el marco de este convenio se va a realizar una serie de exposiciones las que se hagan al Museo Rayo, luego se van a traer acá y también va a haber un intercambio de las otras áreas donde vamos a estar llevando artistas tulueños a presentaciones y a exposiciones al Museo Rayo de Rotanicho. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a La Campana nuevamente aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo señores, estoy muy pero muy feliz por el excelente desempeño de nuestros jóvenes y niños deportistas en los Juegos Departamentales. ¡Qué cantidad de medallas de oro, plata y bronce! De verdad, hay mucho talento deportivo en nuestra ciudad. He visto las fotos que han enviado la eficiente jefe de prensa del INDER, D'Aleja y se ven hermosos con esa felicidad en sus caritas cuando ganan o reciben sus medallas. Alcalde, ¿vale la pena incentivar a nuestros pequeños? ¿No cree? Felicitaciones para ellos. Bueno, y sigo hablando de los Juegos Departamentales, pero a propósito de incentivos, espero que estos no vayan a ser los famosos diplomas, placas y resoluciones en nota de estilo que siempre le dan a nuestros deportistas campeones, como si con eso comieran, pagaran arriendo o estudio. ¿No señores? Ojalá les den buen dinerito, porque ellos necesitan incentivos, al menos para seguir practicando el deporte que les gusta. Yo veré. Ojalá después no les hagan suntuosas ceremonias en el consejo y la alcaldía y de platica, nada de nada. Yo veré. Suena, suena la campana. Y finalmente, un llamado de atención para algunas instituciones educativas que no les dieron permiso a los niños y jóvenes deportistas para participar. Hay que incentivarlos también en los colegios para que puedan competir sin preocupación de perder una nota o materia. Y en los hogares también se necesita un poco más de apoyo para esos pequeños campeones. Así que, a apoyar a nuestros futuros competidores, señores, competidores olímpicos. Bueno, y con estas reflexiones les dejo por hoy. Nos vemos en nuestra próxima emisión de noticias con muchísima más información. Nos dejamos con los hechos más importantes del día. Chao, chao. Un hombre fue asesinado en el barrio Villanueva cuando se encontraba al interior de una vulcanizadora. Sexto a genario decidió acabar con su vida en el barrio Marandúa. Daño a materiales dejó la detonación de artefactos explosivos en el barrio San Pedro Claver. Dilea Francisca Toro habló de sus propuestas de gobierno y recorrió las calles de Tuluá. Y en los deportes, Cortulúa buscará los tres puntos en su encuentro cesado con un autónomo en el Estadio Metropolitano. Deportistas de Hapkido obtuvieron varias medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Departamentales. Dilea Francisca Toro habló de sus propuestas de gobierno y recorrió las calles de Tuluá. Dilea Francisca Toro habló de sus propuestas de gobierno y recorrió las calles de Tuluá. Dilea Francisca Toro habló de sus propuestas de gobierno y recorrió las calles de Tuluá. Dilea Francisca Toro habló de sus propuestas de gobierno y recorrió las calles de Tuluá. Dilea Francisca Toro habló de sus propuestas de gobierno y recorrió las calles de Tuluá. Dilea Francisca Toro habló de sus propuestas de gobierno y recorrió las calles de Tuluá. Gracias.